Un tipo de eso, un caudillo, digamos, para nosotros, era un referente. Hay tipos que son tocados con la varita mágica, ¿no? Como que, ¿sabés que si está ese tipo en un equipo, ese equipo gana? Y a mí me daba esa sensación, o sea, como que si estaba de leones, ganábamos. ¡Gracias!